¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía para cazador de supervivencia de la Season 1 de The War Whitting. Aquí como siempre vamos a hablar de los temas más importantes que ya todo el mundo conoce. Las estadísticas, rotación, talentos, mejores trinques, mejores embellecimientos, crasteo y bueno, todo lo que necesitas saber para que tengas de manera optimizada a tu cazador en esta Season 1 de The War Whitting. Antes de empezar con el video, les recuerdo que ya subí las guías de la Mítica Plus de esta Season 1 para que ustedes sepan paso a paso lo que tienen que estar haciendo en cada una de estas mazmorras. Si quieres ver la lista de reproducción, por acá arriba te la estaré dejando para que tú la puedas estar chequeando sin ningún tipo de inconveniente. Dicho esto y como siempre, si a ustedes les gusta este tipo de contenido y quieren ver más no olvides suscribirte que eso me ayuda muchísimo, dale like y comentar cualquier nueva o inquietud que ustedes tengan que yo siempre estaré atento. Dicho esto pues, vamos a empezar con la guía de cazador supervivencia. Como siempre vamos a hablar del tema de las estadísticas. En este caso para el cazador supervivencia, digamos que a diferencia de lo que era con la expansión de Dragonflight no ha cambiado tanto, salvo que por una estadística que en este caso es la maestría que ha ganado un poco más de valor, más que nada con los talentos de R que ya lo vamos a comentar más adelante. Pero ya les digo que la maestría va a ganar un poco más de porcentaje. Hablando del tema de crítico, digamos que se puede estar manteniendo entre un 25% hasta un 30% sin ningún tipo de inconveniente. La aceleridad también va a ser importante, más que nada para tener las habilidades con más tiempo y regenerar puntos de enfoque que aquí van a ser muy importantes para el cazador supervivencia puede ser entre un 20-25% hasta un 30% sin ningún problema. El tema de la maestría, normalmente yo les estaría sugiriendo hasta un 15%, pero digamos que aquí en The War Waiting, en esta Saison 1, ha ganado un poco más de valor. Yo les estaría sugiriendo entre un 20% hasta un 25% sin ningún tipo de inconveniente. Y finalmente la versatilidad puede ser entre un 5-10% sin ningún problema, a no ser que estés haciendo contenido de banda en donde la versatilidad gana un poco más de valor para tratar de aguantar el daño que te esté haciendo el jefe. Puede ser entre un 10% hasta un 15% sin ningún tipo de inconveniente. Y también para el contenido de Mítica Plus, si ya estás haciendo contenido de llaves altas, en donde ya tenemos tanto los afijos de Tinnanica y como reforzada, ahí también estarías quizás subiéndote un poco más la versatilidad. Y como siempre, recuerden que estos porcentajes que yo les estoy dando es solamente un estimado. No quiere decir que directamente vas a tener que estar llegando a estos porcentajes, no. Sino que al menos tú lo tengas como referencia para que sepas más o menos qué pieza tengo que estar equipándome, qué crasteo tengo que estar haciéndome, con qué estadísticas, qué gemas, y bueno. Todo eso para que tú lo tengas ahí y sepas más o menos cómo equiparte con el Cazador de Supervivencia. Y ya hablando un poco acerca de lo que es el conjunto de bonificación para el Cazador de Supervivencia, digamos que este no va a estar influyendo con los talentos ni con la rotación directamente. Más que nada, el conjunto en esta Season 1 se va a estar basando en aumentar el daño de ciertas habilidades que nosotros ya conocemos. Tanto así, nosotros tenemos los siguientes conjuntos. La primera bonificación nos dice que se ha aumentado un 5% el daño de Bomba de Fuego Salvaje. Nada de otro mundo, un poco más de daño en AOE. Y el segundo conjunto, o el segundo efecto de bonificación, dice que el golpe de rector inflige un 10% de daño aumentado a los objetivos afectados por Bomba de Fuego Salvaje. Aquí es importante aclararles algo. Para la gente que todavía no sabe, recuerden que el Cazador de Supervivencia ha sufrido un reward tremendo. Si ustedes quieren ver el video donde yo estoy hablando de todos los talentos que han cambiado, por acá arriba les estaré dejando porque si no, este video prácticamente va a durar una hora. Pero lo importante que tienen que saber es que el Cazador de Supervivencia ya no tiene los 3 tipos de bombas. ¿Se acuerdan? La Bomba Volátil, la Bomba de Fulmonas y la Bomba de Metralla. Bomba Roja, Bomba Azul y Bomba Verde. Ya no. Ahora simplemente es Bomba de Fuego Salvaje. Y es importante de que con esas bombas tú impactes a la mayor cantidad de enemigos que tengas. Porque tiene un daño pasivo que va a estar constantemente haciéndole daño a los enemigos. Y aparte como tenemos lo que es el daño aumentado del 5% más el daño del golpe de rector que va a aumentar un 10% a los objetivos que tenga la Bomba de Fuego Salvaje. Pues créeme que vas a hacer un buen daño en un solo objetivo y en AOE. Porque también nosotros tenemos talentos que van a ayudar que el golpe de rector también impacte a más enemigos. De todo esto ya voy a estar hablando en el tema de los talentos. Solamente que les estoy adelantando para que ustedes estén enterrados acerca de esta noticia. Así que eso es como el conjunto de bonificación para Cazador Supervivencia en esta Saison 1 de The War Whitting. Y hablando ya netamente de lo que son los talentos para Cazador Supervivencia. Vamos a empezar con los talentos a Singletark. Es decir, talentos para la banda o Ray como ustedes le quieran estar diciendo. Los talentos que yo les sugiero en este caso son los siguientes. Y vamos a estar utilizando lo que es el Árbol de Eure de Sentinela. ¿Por qué? Porque este talento se especializa en hacer daño básicamente explosivo. Lo cual le va muy bien para el Cazador Supervivencia como tal. Específicamente con el Asalto Coordinado y las Bombas de Fuego Salvaje. Así que importante con ello. Ahora, como les había dicho en el tema del conjunto de bonificación. El Cazador Supervivencia ha sufrido un reward tremendo con todos los talentos. Pero, para bien. ¿Por qué? Porque ahora podemos estar eligiendo talentos que son específicamente para contenido de un solo objetivo. Y talentos para contenido de Mítica Plus. Por esa parte está muy bien. Las Bombas de Phenomonas, en este caso la Bomba de Metralla también y la Bomba Volátil ya no están presentes. Así que solamente va a estar una Bomba. Y la Infusión de Fuego Salvaje que era la que nos proporcionaba las tres tipos de Bombas. Ahora ha cambiado su aspecto y es el siguiente. Mordedura de Mangosta y Golpe de Ractor tienen una probabilidad del 10% de reiniciar el tiempo de cooldown de matar. Y matar reduce 0.5 el cooldown de reutilización de Bomba de Fuego Salvaje. Esa es la nueva pasiva que tiene Infusión de Fuego Salvaje para los que no saben. Otra cosa también que quiero estar recalcando aquí con el cambio de los talentos al Cazador Supervivencia es el Golpe Lateral. ¿Se acuerdan que este talento lo que hacía que cuando tú lanzabas a más de hacer daño al objetivo, también generabas puntos de enfoque, verdad? Ahora ya no. Ahora este talento va a hacer daño y aparte va a gastar puntos de enfoque. Pero también le han añadido un poco de pasiva que nos dice que Punta de la Lanza otorga un 15% más de daño a Golpe Lateral. Y Golpe Lateral genera dos acumulaciones de Punta de la Lanza. Punta de la Lanza es la pasiva importante que tiene el Cazador Supervivencia en esta Season. Es importante que ustedes traten de tener la mayor cantidad del tiempo las tres acumulaciones de Punta de la Lanza. ¿Por qué? Porque lo que hace es lo siguiente. Matar aumenta un 15% el daño directo de tus otros hechizos. Este efecto se acumula hasta tres veces. Así que es importante que ustedes tengan esta pasiva a cada momento. De ahí con los demás talentos digamos que no tengo que estar especificándoles tantas cosas realmente. Básicamente vamos a estar basándonos en estar lanzando lo que son la Bomba de Fuego del Salvaje. La Furia de Mangosta es importante tenerla constantemente cada vez que lanzas lo que es la Morrogura de Mangosta. En Single Target obviamente. Y de ahí los demás talentos pues ustedes ya prácticamente lo conocen. Ahora si hablamos de contenido de Mítica Plus aquí la cosa empieza a cambiar. Como les había dicho aquí vamos a estar usando lo que son talentos para netamente contenido de AOE. Usamos lo que vendría a ser el mismo árbol de Sentinela. Aquí no ha cambiado netamente nada. Con respecto al árbol general. Ustedes ya saben cuáles son los talentos que deben llevar. Camuflaje si es importante de que lo lleves de acuerdo al tipo de situación en la que te encuentras. Y aquí también voy a estar recalcando un solo talento en el cual tú vas a estar jugando de vez en cuando. Y de la situación en la que tú estés. Hablamos de lo que es Sedante del Coro o Sedante del Demosaurio. Tú puedes quizás quitarte este talento que ves aquí y ponerlo en uno de estos. De acuerdo a la Mítica Plus que tú estés haciendo. Por ejemplo. A ver déjame buscar un ratito acá. Rompe Albas. Es importante de que tú dispele constantemente a ciertos enemigos. Si no me equivoco estos enemigos se van a estar colocando un... No esto es acá. A cada rato se van a colocar un stack de acomedidad umbría. Por lo cual puede hacerle mucho daño al tanque. Y es importante de que tú lo estés dispeliendo constantemente. Ya que hay bastantes de estos enemigos por todos lados. De ahí otro mazmorra en la cual yo recomiendo que se pongan lo que es el Sedante del Coro. Podría ser Asirio de Voralos. Sí, de hecho sí. Asirio de Voralos por este enemigo que vemos aquí. Que es la Talla Olas. Si llegas a ver que este enemigo llega a colocar el caparazón hermético. Es importante de que lo estés dispeliendo constantemente. Y también si llegas a ver que el comandante de acá empieza a castear lo que es el Grito de Refuerzo. Esto hace que todos los aliados reciban un escudo. Bueno, más que nada una pasiva. Que le reduce el 45% del daño que ellos reciban. Por lo cual al menos con el Sedante del Coro. Tú vas a poder dispeliar algunos efectos mágicos que este enemigo esté lanzando en ese momento. ¿Nieblas de Tienlands hay? También. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos enemigos. En este caso la Modeladora. Que este de aquí pone revistimiento del cartón. Que básicamente es un escudo que tienes que dispeliarlo antes de que este se rompa. Y también tenemos a la Cuidadora. Este de aquí es el más importante. Y también tienen que cortarlo obviamente. Si llega a castear esta habilidad. Todos los enemigos que están alrededor se van a curar. Por lo que créeme que no vas a querer hacer eso. Y importante de que tú interrumpas. Ahora. En el caso de que tú estés en mazmorras. Donde tengas que estar despeleando constantemente en race. Te recomiendo de que te coloques lo que es el Sedante de Demo Usaurio. Esto lo que hace es reducir el cooldown de disparo tranquilizante. Ya que esta habilidad tiene 10 segundos. Pero con la mejora vas a reducirlo a 5 segundos como tal. ¿En qué mazmorras la recomiendo? Grimbalto sin duda alguna. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un enemigo importante para el tanque. Que lo va a one shotear. Créeme. A este enemigo que es una especie de ogro. Que cada segundo se va a estar destaqueando con ira progresiva. Lo que aumenta su velocidad de ataque en 30% durante 3 segundos. Y como se acumula cada segundo. Créeme que va a hacerlo básicamente destrozar al tanque. Y tenemos alguno de estos ogros aquí. Así que. Esto también se puede estar interrumpiendo con aturdimientos. Enraizamientos. Puedes ayudar al tanque de esa manera. Y de ahí otra mazmorra vendría a ser Estela Necrótica. Principalmente con la vanguardia. Que vemos al inicio de esta mazmorra. Si no me equivoco. Aquí no. Si esta vanguardia. Porque también se pone ira furiosa. Esto también le aumenta mucho daño a este enemigo. Que de paso es muy tanque. Así que cuando llegues a ver que ahí tenga demasiados stacks. Porque de paso. Me he dado cuenta de que así tenga 10 stacks. Si tú llegas a estar lanzando lo que es el disparo tranquilizante. Le remueves todos los stacks. Así que trata de ver si ya tiene bastantes stacks. Para tratar de quitarle eso. Y como ya tienes la mejora de ser antes de mausario. Pues este cooldown se va a reducir a 5 segundos. Así que solamente eso. Para recalcarles si la gente no sabía. Y bueno. Al menos ayudarlas en esa parte de ahí. Con respecto a los talentos específicos para el cazador supervivencia. Aquí no hay tanto que estar diciendo. Utilizamos también lo que es el golpe lateral. No solamente porque va a hacer daño a un solo objetivo. Ya que tenemos su mejora que es flanco expuesto. Lo que hace que el golpe lateral ataque a dos objetivos cercanos más. Con una eficacia de 100%. Es decir. Va a ser el 100% de daño. Y aparte lo que hace es que. Tu matar afecta a dos enemigos cercanos más durante 10 segundos. Por lo que es importante de que lo estés utilizando en contenido de AOE. De aquí también nos equipamos con lo que es ofensiva despiadada. Que esto es lo que hace que cuando tú lances carnecería. Tu siguiente golpe de rector. O morro de la mangosta. Afecta a tres enemigos. Y si a ese le combinamos lo que es. Veneno de víbora. Y componentes contagiosos. Esos enemigos van a sufrir con el dock de picadora de serpiente. Por lo cual se agradece un montón. Ahora. Esta build es para contenido de mítica plus alta. Es decir. Si hablamos de una mítica más 10. Más 12. Más 15. En adelante. Aquí nosotros nos vamos a estar equipando con. Fuerosidad primitiva. O incansable. Es importante porque. Lo vas a estar aprovechando muy bien. Como sabes que los enemigos van a morir más lento. Es preferible que utilices esta habilidad. Antes que adrenalina simbiótica. O también. Antes que fría del águila. Y de ahí también nos equipamos con lo que es bombardero. Que cuando lanzas al salto coordinado. Vas a obtener dos cargas de bomba de fuego de salvaje. Lo cual ayuda bastante. Si tenemos ya los tres stacks. De punta de la lanza. Y eso con respecto a la build. Para la mítica plus de contenido alto. En caso de que estés haciendo todavía contenido de mítica plus bajo. Que es en este momento. Lo que estamos pasando a todo mundo. Hasta que se haga la season 1. Yo estaría recomendando la siguiente build. Que están viendo aquí. En este momento. Lo único que cambia aquí. Es esto. Que en vez de lanzar lo que es. Fuerosidad primitiva. Nos equipamos con adrenalina simbiótica. Como sabes pues. En este momento. En todo tipo de mazmorras. Los enemigos mueren muy rápido. Por lo cual es más rentable. De que le reduzcas el cooldown. Al asalto coordinado. En vez de tener los dos minutos. Porque no te va a salir prácticamente de nada. Y también nos equipamos con furia del águila. ¿Para qué? Para tratar de solventar. Ese pequeño espacio. Que le queda al asalto coordinado. Si no lo llegas. Si tú no lo llegas a estar aprovechando constantemente. Entonces al menos con furia del águila. Vas a hacer algo de daño en AOE. En este contenido. Hasta que salgan la Season 1 como tal. También te puede estar sirviendo. Para mazmorras de nivel menor. Una más 3. Más 5. Más 7. Más 8. También te puede estar sirviendo esta build. Pero. Si ya estás haciendo contenido más alto. Te recomiendo la anterior build. Que te acabé de mencionar. Y también como yo sé. Que hay gente que le gusta estar leviando. O en este caso todavía. Como estamos a inicio de expansión. Está empezando a crear un cazador. O no tienen idea. De que tal entonces equiparse. Para contenido de solitario. Aquí tenemos esta build. Que les presento. En este caso. Si utilizamos lo que es. Líder de manada. Por una simple razón. Tenemos una pasiva. Llamada recuperación en guarida. Lo que hace que. Aspecto de la tortuga. Superviviente el más fuerte. Y aliviar mascota. Sanan al objetivo. Por un 20%. Más que nada. Aliviar mascota. Va a ser muy importante. Para nosotros. Porque. La mascota de nosotros. Es la que va a estar tanqueando. A cada momento. A todos los enemigos. Que tú estés. Puleando. En ese tipo de contenido. Así que. Con estar lanzando constantemente. Lo que es. El aliviar mascota. Créeme que. Esa mascota va a ser. De maneras. De cierta manera. Inmortal. Y eso con respecto. A los talentos. Para el cazador de superviviencia. En esta. Saison 1. De The War Witting. Como tal. Ahora. Con respecto. A la rotación. Nosotros empezaremos. De la siguiente manera. Como siempre. Primeramente. Lanzamos la marca de cazador. Al objetivo. Más importante. Que en este caso. Es el jefe. Y luego. Aquí gastamos. La habilidad del matar. Con sus dos acumulaciones. Recuerda. Que cada vez que gastes. Un matar. Te va a generar. Una carga de punta. De la lanza como tal. Entonces la gastamos. Y si llegas a ver. Que se. En este caso. Se llega a reiniciar. Gástalo nuevamente. Para tener las tres cargas. Seguido de esto. Gastamos las dos cargas. De bomba de fuego salvaje. Y después. Aquí viene. El disparo explosivo. Luego. Empezamos con. Nuestro seré más fuerte. Que en este caso. Es el asalto coordinado. Junto con la prepote. Racial. Y tiene que disponible. Que tengamos. En este momento. Disponible. Y de aquí. Ya es. Estar lanzando. Las dos cargas nuevamente. De bomba de fuego salvaje. No. Sin antes. Haber tenido. Las tres stacks. De punta de la lanza. Recuerda. Que el asalto coordinado. Cuando esté activado. Te va a permitir. De que cuando lances. La habilidad de matar. Este genere. Una carga adicional. De punta de la lanza. Así que. Asegúrate de tener. Los tres stacks. Como tal. Y entonces. Ya empezamos a gastar. Matar. Bomba de fuego salvaje. Matar. Otra vez. Bomba de fuego salvaje. Y de ahí. Gastamos esta habilidad. Que también se llama. Punta de la lanza. Cuidado. Se vayan a estar equivocando. Con la punta de la lanza. Que está aquí. Son dos habilidades. Completamente diferentes. Pero parece que en español. Es. Digamos el mismo nombre. Así que. Cuidado. Se confunde con esto. Entonces. Gastamos la habilidad de punta de la lanza. Y de ahí. Ya la rotación. Es exactamente. Como ustedes ya la conocen. Es decir. Matar. Bomba de fuego salvaje. Matar. Mordo gorda de mangosta. Matar. Bomba de fuego salvaje. Matar. Mordo gorda de mangosta. O también puede ser. Matar. Disparo explosivo. Matar. Golpe lateral. Etcétera. Etcétera. El objetivo de esta rotación. Es que siempre trate de tener. Los tres stacks de punta de la lanza. Como puedas. Ya si no tienes alguna otra opción. Pues bueno. No pasa nada. Lanza cualquier otra habilidad. Pero. Si llegas a tener la oportunidad. Trata de tener. Los tres stacks. De manera permanente. Entonces nosotros empezamos. De la siguiente manera. Miren. Gastamos lo que es. La marca del cazador. Matar. Matar. Otra vez se genera una carga de matar. Lo gasto en este momento. Y ya tengo tres stacks. De punta de la lanza. Lanzamos. Bomba. Otra vez miren. Matar. Bomba. Matar. Aquí gastamos. Disparo explosivo. Asalto coordinado. Proport y trinque. Miren. Tenemos un stack. Matar. Bomba de fuego salvaje. Matar. Bomba de fuego salvaje. Matar. Moldo de la mangosta. Matar. Moldo de la mangosta. Matar. Bomba de fuego salvaje. Aquí. Punta de la lanza. Es importante también gastarla. Otra vez. Matar. Bomba de fuego salvaje. Matar. Moldo de la mangosta. Matar. Disparo explosivo. Matar. Disparo explosivo. Matar. Bomba de fuego salvaje. Matar. Y otra vez matar para tener las tres stacks. Gastamos en Moldo de la mangosta. Aquí otra vez. Matar. Bomba de fuego salvaje. Otra vez. Matar. Moldo de la mangosta. Nuevamente lo que es el matar. Bomba de fuego salvaje. Matar. Moldo de la mangosta. Matar. Moldo de la mangosta. Matar nuevamente. Moldo de la mangosta. Matar bomba de fuego salvaje Matar Mordor de magosta Y otra vez se me indigeniza Matar Nuevamente Mordor de magosta Matar Disparo explosivo Matar Bomba de fuego salvaje Matar Mordor de magosta Matar nuevamente Mordor de magosta Matar nuevamente Bomba de fuego salvaje Matar Mordor de magosta Aquí ya no tengo más fuentes Golpe lateral en este caso Y miren Otra vez Matar Bomba de fuego salvaje Matar Mordor de magosta Matar Tengo nuevamente Punta de la lanza Lo gasto en este momento ¿Qué más? Otra vez Matar Mordor de magosta Bomba de fuego salvaje Aquí todavía no tengo más stacks Aquí recién voy a tener uno más Lo gasto Disparo explosivo Nuevamente Matar Bomba de fuego salvaje Y miren Aquí ya no tengo ni más fuentes Para gastar más Lo que es la punta de la lanza No pasa nada No pierdas tiempo Gastando lo que es En mordor de magosta O si no también puedes gastarlo Lo que vendría a ser La bomba de fuego salvaje Como tú quieras Como te había dicho Lo importante Es que traten de mantener La mayor cantidad Del tiempo posible Los tres stacks De punta de la lanza Y miren aquí Otra vez El matar Golpe lateral Y tengo otra carga más Otra vez Bomba de fuego salvaje Otra vez El matar Matar Disparo explosivo Matar Bomba Bomba de fuego salvaje Bomba de fuego salvaje No tengo más stacks Bueno no pasa nada Lo gasto Mordor de fuego salvaje Otra vez El matar Bomba de fuego salvaje Mordor de fuego salvaje Matar Otra vez El matar Y lo gasto Mordor de fuego salvaje Matar Mordor de fuego salvaje Matar Punta de la lanza Matar Disparo explosivo Matar Bomba de fuego salvaje Y otra vez Matar Disparo explosivo Matar Bomba de fuego salvaje Matar Mordor de la mangosta Matar Matar Mordor de la mangosta Matar Disparo explosivo Matar Bomba de fuego salvaje Aquí otra vez Golpe lateral Mordor de la mangosta Matar Bomba de fuego salvaje Matar Mordor de la mangosta Matar Bombas de fuego salvaje Moldo bola de mangosta Nuevamente matar Otra vez el matar Y Moldo bola de mangosta Y así Sucesivamente Es como vas a tener que estar haciendo La rotación en un solo objetivo Y si ya hablamos de contenido de Mítica Plus La rotación nosotros la empezaríamos de la siguiente manera Como siempre La marca del cazador Al objetivo más importante De aquí gastamos lo que es La habilidad Del matar Matar Nuevamente Gastamos las dos bombas de fuego salvaje Para hacer daño en AOE En este caso Y de ahí Ya gastamos lo que es El disparo explosivo Seguido de esto Empezamos a gastar El asalto coordinado Junto con la prepote Tienen que hacer disponible Y luego Lanzamos nuevamente el matar Porque tienes que tener Si o si Los tres stacks de punta de la lanza Para hacer la mayor cantidad De daño posible en AOE Y luego de esto Es lanzar Bomba de fuego salvaje Matar Bomba de fuego salvaje Puede ser carnicería Bomba de fuego salvaje Golpe de reactor ¿Por qué? Porque recuerda que El dog de picadora de serpiente También se va a estar afectando A los demás objetivos presentes Y de ahí Matar Bomba de fuego salvaje Si llegas a ver Que ya no tienes suficientes stacks De punta de la lanza Tenemos golpe lateral Así que importante Y aquí también es importante Porque recuerda que tenemos Esta pasiva Que hace que el golpe lateral También afecte a más objetivos Y cuando lanzas matar También este va a afectar A dos objetivos más Por lo cual Es importante De que lo estés aprovechando De vez en cuando Entonces la rotación La empezaríamos De la siguiente manera Marca del cazador Matar Matar Otra vez matar Porque se reinició Bomba Matar Bomba Disparo explosivo Asalto coordinado Matar Otra vez matar Bomba Matar Bomba Matar Carnicería Matar Golpear al actor Matar Bomba Matar Carnicería Matar Golpear al actor Matar Bomba Matar Disparo explosivo Aquí ya no tengo más fuente No pasa nada Voy a estar en otro Disparo explosivo Matar Bomba Carnicería Matar Golpear al actor Matar Bomba Matar Carnicería Matar Bomba Matar Golpear al actor Golpe lateral Matar Bomba Carnicería Golpear al actor Matar Matar Bomba Matar Otra vez matar Carnicería Matar Bomba Matar Bomba Matar Golpear al actor Otra vez lo que es el matar Disparo explosivo Matar Bomba Matar Golpear al actor Matar Carnicería Matar Golpear al actor Matar Matar Bomba nuevamente Carnicería Matar Golpear al actor Bomba Carnicería Matar Golpe flanco Golpear al actor Matar Bomba Carnicería Matar Disparo explosivo Bomba Otra vez metamos la bomba porque ya tenemos el asalto coordinado Matar Asalto coordinado Otra vez el matar Bomba Entonces chicos eso con respecto al tema de la rotación para contenido de Mítica Plus en esta primera sesión de The War Whitting Y hablando netamente de lo que es el mejor equipamiento, los mejores encantamientos, prepotis y lo demás que ya todo el mundo conoce En este momento en pantalla estarán viendo el mejor equipamiento de manera general que puedes llevar con el calzador de supervivencia Equipamiento que puedes estar obteniendo tanto de la banda como contenido de la Mítica Plus Asimismo con el tema de los encantamientos, en este caso estarán viendo una foto respecto a los mejores encantamientos que yo recomiendo que deben llevar para el cazador de supervivencia Asimismo para contenido de Mítica Plus y contenido de la banda Con respecto al tema de los mejores consumibles, pociones y prepotis pues en este caso también lo están viendo para que ustedes sepan que equiparse en ese momento y que llevar para ambos tipos de contenido Lo mismo con el tema de las gemas La gema principal va a ser la que te da más estadística en este caso de tu estadística principal Y de ahí las demás estadísticas secundarias puedes complementarlas con gemas que te pueden dar golpe crítico, maestría, golpe crítico o celidad Ya depende de cómo tú vayas llevando tu equipamiento como tal en este caso Con respecto al mejor equipamiento de crasteo y embellecimiento para el calzador de supervivencia Yo les estaría sugiriendo los ítems que estás viendo aquí en este momento en pantalla Con el equipamiento la arma va a ser la más importante en este tipo de fabricación Ya sea el hacha, el arma de asta o el bastón como tal Y también otro ítem que también te recomiendo es la capa ¿Por qué? Porque la capa es la que menos estadística tiene Pero tú la puedes estar personalizando Por lo cual estaría muy bien que te lo creaste junto con la arma Así que son los ítems a elección que tú quieres estar haciendo en ese momento Y otra cosa, los embellecimientos Dos embellecimientos son muy buenos con este tipo de ítems Y aparte que hacen mucha sinergia Principalmente recomiendo que se vayan a crear lo que es el sigilo de la luna negra de ascensión ¿Por qué? Porque esto lo que hace es otorgarte una estadística secundaria aleatoria por 15 segundos Y se acumula hasta 10 veces Pero el segundo embellecimiento es la banda de armadura temblorosa Que esto lo que hace es duplicar el efecto que tienes con otro ítem nerviano Que en este caso es el sigilo de la luna negra Por lo cual ya sabes el beneficio que estás te le dando Cuando tú te vayas a estar crafteando dos de estos ítems Más estos dos embellecimientos que son muy buenos como tal De ahí si te quieres estar crafteando más ítems después Puedes hacerlo ya sea pecho, piernas, lo que sea Con tal de que no esté interfiriendo con lo que es el conjunto de bonificación Pero principalmente son las armas, la capa y los embellecimientos que yo te sugiero Para esta sinso 1 de The War Waiting Y con respecto al tema de los mejores trinkes Aquí te puedes dar cuenta de que hay una lista bien detallada y especificada Por rango de cada uno de los mejores trinkes Que puedes estar usando para contenido de banda Contenido de Mítica Plus Y contenido en solitario si que lo estás haciendo de esa manera Que aquí cabe recalcar que los mejores trinkes para contenido de la banda Específicamente va a ser el contrato del cegador del vacío Que también puede ser bueno para contenido de AOE Pero es más factible para un solo objetivo Ya que nosotros no tenemos el conjunto de bonificación Especialmente ya que hay que usar una hoja de distorsión Que básicamente es un arma de puño Por lo cual el cazador de supervivencia no se va a beneficiar de esto Y por lo tanto es más útil en un solo objetivo También tenemos el huevo este de volátil de Obinax Que también es muy bueno Que dependiendo de como tú estés en este caso Moviéndote o no Te va a dar estadística primaria O si no también te da alguna estadística secundaria como tal Ahora con respecto al tema de la Mítica Plus También tenemos trinkes muy buenos Como lo que es la gracia de Skadi Que este en cambio te va a dar mucha maestría Recuerden lo que habíamos dicho al inicio del video Que la maestría va a ganar un poco más de valor En esta primera sesión de The War Whitting Ahí hay más opciones buenas Como por ejemplo el cristal potenciador de Anubicak Que de base te da agilidad Y también te potencia una estadística aleatoria durante 20 segundos Y esto también se va a estar haciendo constantemente También tenemos lo que es el huevo este Que vendría a ser el saco excursionador de a la cara Que también está muy bueno Porque te da de base celeridad Y finalmente tenemos lo que es Catalejo Certero Que también te va a dar de base agilidad Y tus hechizos tienen probabilidad De marcar a tu objetivo con básicamente muerto a la vista Atacar ese objetivo marcado Te va a otorgar un montón de golpe crítico Durante 10 segundos Y se acumula hasta 5 veces Por lo cual para mí son los mejores trinkes Que yo estaría recomendando Para ambos tipos de contenidos De ahí hay más opciones Pero como tú ya sabes Los de rango B y rango C Básicamente ya vendrían a ser Trinkes que no ayudan casi en nada para el cazador Así que eso con respecto a los trinkes Para el cazador de supervivencia En esta Saison 1 de The War Witting Y bien, eso es todo lo que tienes que saber Con respecto a la guía para el cazador de supervivencia En esta primera Saison de The War Witting Recuerda que si el video te gustó y te sirvió No olvides darle like Suscríbete que eso me ayuda bastante Y comenta cualquier novedad Wink que tú que tú tengas Que yo siempre estaré presente Además también tenemos comunidad en el Discord Si tú tienes alguna duda Y quieres hacerle algún tipo de pregunta También el link estará en la descripción del video Para que te puedas unir Sin ningún tipo de problema Espero que el video te haya gustado Y nos veremos en un próximo video Hasta la próxima